¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a vos, Juan, por la invitación. Bueno, hablamos también del estudio jurídico, también muy prestigioso. Estamos hablando de Ferrere. ¿Y qué implica esto dentro de lo que es la vida profesional? Primero, tú ya, Miguel, te traslado esto. Bueno, Juan Pablo, yo creo que es un paso muy importante para mi carrera en el ámbito personal. Formar parte del Centro de Arbitraje y Mediación obviamente nos permite ser incluidos como árbitros en procesos muy interesantes, que muchas veces eligen las partes. Un método alternativo de resolución de conflictos que es precisamente el arbitraje, muy similar al proceso ordinario, pero con jueces privados y muchas veces, o casi todas las veces, confidencial. El arbitraje tiene, digamos, ciertas reglas que son muy interesantes. Nosotros creemos que la inclusión, esta apertura que se hizo ahora por parte del CAMP viene a dar cierta frescura, ¿verdad? Porque hemos sido incorporados varios profesionales jóvenes y hay momentos para el desarrollo de las instituciones, ¿verdad? Hay momentos donde se necesita un liderazgo de consolidación y de construcción y luego vienen otras etapas donde es importante pasar el testimonio a las próximas generaciones dentro de la lista de las personas que hemos sido incluidas. Y ahora hay muchos colegas jóvenes con muchísimas experiencias, a pesar de su corta edad, y que son especializados en arbitraje, como el caso de Raúl, por ejemplo, que tiene una experiencia particular y personal muy interesante y que eventualmente él por sí mismo le va a comentar, ¿verdad? Y como te decía, lo importante de esto es que nosotros queremos colaborar al desarrollo del arbitraje. Se han dado pasos importantes de un tiempo a esta parte, pero creemos que entramos en una nueva etapa. Eso es lo interesante también y principalmente destacar en un país donde el ninguneo hacia el profesional o hacia el colega o otras personas que también están esforzándose es una cotidianeidad. Pero me parece interesante que veo con mucha alegría que hay una camada de una generación joven e intermedia que realmente está tomando lugares interesantes. Y como decías, Miguel, con un profesionalismo de experiencia ganada en el campo y en el terreno. Raúl, en este caso, para ti, ¿qué significa esta posibilidad de formar parte de este grupo selecto? Bueno, a ver, como hago mía las palabras de Miguel, también para mí es un honor muy grande formar parte de la lista de árbitros de la principal institución, ¿verdad? Pero yo creo que es algo más grande que nosotros, ¿verdad? Creo que es realmente esta inclusión de varios profesionales jóvenes. Es un testimonio a la legitimidad de este proceso, ¿verdad? Que es esta institución realmente, que es el arbitraje. Es un método de resolución de conflictos en el cual, al menos en Ferreres, creemos, ¿verdad? Creemos en su efectividad, en su eficiencia. Es un método que se utiliza a nivel internacional, no solo a nivel doméstico, sino a nivel internacional. Están involucradas las transacciones más grandes que te puedas imaginar, las más complejas también, ¿verdad? No necesariamente en tema monetario, pero sí de complejidad legal, de complejidad en la industria misma. Entonces, realmente formar parte de la lista, como te dije, ese testimonio a la legitimidad de esta institución y que es algo también que a nivel internacional se viene discutiendo mucho lo de la diversidad. No solo de género, sino también de edad en el tema de las listas de árbitros de las más grandes instituciones. Entonces, el CAMP creo que dio un paso muy importante en este sentido y, bueno, también creo que corresponde felicitarles por eso. Una de las cuestiones que normalmente cuando se escucha lo que implica el ejercicio de una mediación o arbitraje se da dentro de lo que es el mundo vinculado a las obras públicas. Y me gustaría consultarle a ambos cómo está la situación en el Paraguay, porque entiendo que también la mediación y arbitraje no solamente se utiliza en esta esfera, sino en un montón de otras, en otros escenarios dentro de lo que es el mundo financiero, el mundo económico, el mundo de las industrias. ¿Cuáles son un poco los espacios ya ganados dentro de la mediación y arbitraje en el Paraguay, Miguel? Bueno, Juan Pablo, la verdad es que para hacer una ley que tiene casi 20 años, la ley de arbitraje en nuestra, el arbitraje se ha ido desarrollando de manera paulatina y hasta lenta, si se quiere. Pero sí hay casos de mediación y arbitraje en el CAMP y ahí hay que hacer una diferenciación. Me voy a mencionar el tema de las obras públicas. Muchas de las obras públicas son financiadas internacionalmente, entonces los arbitrajes son internacionales y no locales. Pero sí han habido algunos arbitrajes con municipalidades o con otros organismos estatales. Pero nosotros creemos, como te decía Raúl y como yo te decía anteriormente, que esta es la oportunidad de que el arbitraje se vaya ampliando todavía más, que sea una práctica común. Y esto, Juan Pablo, viene un poco también de la universidad, ¿no? A nosotros nos entrenan en las universidades a ser litigantes, pero en justicia ordinaria. Y se nos, digamos, inclina más a ir a tribunales ordinarios porque no existe esa costumbre, esa cultura de mediar o inclusive de negociar. También la negociación es un método alternativo de resolución de conflictos. Nada más que depende del diálogo entre las partes. En la mediación te viene un tercero como comunicador o interlocutor válido que por la confianza que ambas partes tienen en esa persona. Y en el arbitraje que es simular al juicio, hay uno o tres personas imparciales que tienen que decidir, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que acostumbrarnos un poco. Es importante, viene creciendo, pero se puede crecer mucho más. Y hay países pequeños que sirven para ejemplo de muchísimas cosas. Singapur, que es un país pequeñísimo, no tiene recursos naturales, pero su institución de arbitraje es muy respetada internacionalmente. Paraguay podría, como política pública inclusive, convertirse en un centro de arbitraje. Yo te digo, un ejemplo claro para mí es nuestra situación geográfica con relación a la hidrovía, el tránsito que existe en la hidrovía. Y ese tránsito, Juan Pablo, de bienes, ¿verdad? Que se da en la hidrovía, genera, por supuesto, porque la actividad fluvial tiene su supercáncer, genera diferencias. Y convertirse, por ejemplo, en un centro arbitral que es especializado en cuestiones fluviales. En la asunción es como, yo creo que por una cuestión de ubicación para todos los países que se ven involucrados en el tránsito de la hidrovía, Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina, si fuéramos, digamos, pudiéramos convertirnos en un centro confiable de arbitraje y atraer eso en definitiva, va a generar que Paraguay también le siga dinero. Y en esto que dice Miguel, Raúl, traslada un poco desde tu experiencia en lo que él está planteando. ¿Es posible realmente en el Paraguay, en el corto plazo, lograr esto? Y decíamos al inicio de la nota que normalmente se plantea de que es mucho más práctico, eficiente y hasta barato el llegar a un buen acuerdo prejudicial que entrar a las puertas de ese palacio ahí en Sajonia, ¿no? Claro, sí. A ver, voy a puntualizar dos cosas, ¿verdad? Respecto a lo que dijo Miguel. A ver, yo pienso que sí es posible ser ese centro, acá en Paraguay, ese centro donde las partes deciden resolver sus conflictos mediante arbitraje, ser ese centro neutro, que es luego una de las ventajas del arbitraje frente al poder judicial, a la justicia ordinaria. Sin embargo, para eso nosotros necesitamos también un poder judicial preparado en materia de arbitraje para poder dar efectividad, para poder luego, en caso de ser necesario, ejecutar esos lados que deriven, que emitan los tribunales arbitrales, porque, a ver, el arbitraje, como bien estábamos explicando, es un método alternativo. Bueno, le dicen alternativo, pero muchos creen que en comercio internacional es el método principal. Pero, vayamos a la definición clásica, es un método alternativo, las partes acuerdan sacar sus disputas del poder judicial para que sea resuelta por tres árbitros o un árbitro privado, a veces cinco, no es tan normal, pero, esos árbitros, el laudo que ellos emiten, ellos luego no tienen el poder para ejecutar. Ese poder está en el poder judicial otra vez, ¿verdad? Entonces, una parte que no quiera cumplir un laudo deja a la otra con la única alternativa de recurrir al poder judicial para poder ejecutar ese laudo. Entonces, por eso yo digo que necesitamos un poder judicial preparado en ese sentido. El caso de Singapur que mencionó Miguel es súper apropiado, súper oportuno, porque fue gracias a esa preparación de sus jueces a nivel de poder judicial es que Singapur se volvió ese centro de arbitraje tan importante para el mundo, al menos para el Medio Oriente y Asia. Porque Singapur, por ejemplo, tiene cortes nacionales especializadas en arbitraje y ellos, de hecho, su poder judicial permite que abogados que demuestren cierta solvencia en materia de arbitraje internacional puedan argumentar, puedan presentarse, ejercer su profesión frente a los tribunales de Singapur. Por ejemplo, un abogado británico que tiene un permiso especial por tener esa solvencia demostrada, obviamente, y puede argumentar en estos tribunales especializados. Por eso digo que sin el poder judicial realmente preparado no vamos a poder lograr ser ese centro. Pero pienso que sí es posible yo, a ver, con Miguel nosotros no solamente vemos arbitrajes puramente dichos, sino también la parte de una ejecución de un lado arbitral o defender una nulidad que se plantee contra un lado y realmente vemos vemos decisiones buenas decisiones judiciales. A veces obviamente vemos decisiones que no nos gustaría o sea, sea por su razonamiento equivocado o por otras cuestiones pero yo pienso que sí es posible pero todavía también pienso que falta un poco más de preparación. Entonces esa creo que es la tarea también pendiente esa preparación del poder judicial que es es lo que va a sustentar también al arbitraje el día de mañana. un inversionista extranjero te va a preguntar por no te va a preguntar si el arbitraje está se hace en el Paraguay claro esa puede ser la primera pregunta pero la más importante va a ser cómo cómo es la cuestión de la ejecución del lado arbitral puede ejecutar a un lado extranjero cómo es la nulidad qué procedimientos tienen cuál es la a ver cómo se comportan los tribunales ordinarios frente a un lado arbitral esas son las preguntas más importantes que definitivamente nos marca la situación de que todavía hay mucho por construir y que me imagino que va a ser una tarea grande para ustedes también con otros colegas dentro de lo que es este espacio en particular tengo un minuto para cada uno me gustaría empezar contigo Raúl y luego ceder la palabra a Miguel y un poco la idea que tienen en agenda cada uno para lo que significa este nuevo desafío también formando parte de un estudio jurídico muy prestigioso en nuestro país ¿cuál va a ser tu línea de trabajo Raúl? Bueno a ver esto es realmente es muy reciente pero sí esperando esa primera designación por ejemplo para mí la línea de trabajo siempre va a ser tratar de a ver llevar ese procedimiento arbitral de la forma más eficiente posible tratando de emular lo que son los procedimientos a nivel internacional ¿verdad? para porque lo cierto es que el CAMP tiene un reglamento moderno renovó en noviembre de 2021 tiene un reglamento moderno colocó nuevas reglas como procedimiento abreviado arbitro de emergencia y es un desafío para los nuevos que integramos la lista de árbitros realmente respetar y hacer que este reglamento del CAMP se aplique de la forma más eficiente posible yo creo que ese es nuestro plan ahora además de seguir siempre promocionando y hablar el arbitraje ahora como un método de resolución de conflictos que sería para mí el principal y ya no un alternativo para lo que es el comercio internacional en mi caso San Pablo yo quiero diferenciar dos cuestiones primero una línea particular y otra línea más grupal como parte de un cuerpo de árbitro en primer lugar coincidente con Raúl sobre todo tratar de generar desempeñarme de una manera sólida para tratar de generar confiabilidad en el trabajo personal que otra vez va a repercutir en la confianza que se va a generar en la institución y después en el ámbito ya colegiado como parte del centro yo creo que podemos colaborar y a mí me interesaría personalmente colaborar en que se consolide la figura del arbitraje en que como te decía forme parte de nuestra cultura jurídica porque acá tenemos que tener en claro una cosa el arbitraje no elimina al poder judicial a la justicia ordinaria sino que viene a ser complementaria porque descarga un montón de disputas que hoy día están perdiendo el tiempo en la justicia ordinaria y que se resuelven de manera más ágil en el arbitraje eso yo creo que es en beneficio del interés general porque en definitiva una justicia amorosa una justicia como se dice normalmente que llega tarde no es justicia entonces colaborar desde el punto de vista personal y también desde el punto de vista como colegiado para que esto se consolide y se desarrolle aún más ha sido un placer conversar con ambos Miguel gracias por tu tiempo y también a Raúl Pereira miembros del estudio jurídico Ferrere y a partir de hace unos días miembros también del centro de arbitraje y mediación del Paraguay Camp bueno siendo destacados también por su solvencia y capacidad profesional queríamos destacar esto y ponernos muy contentos porque jóvenes paraguayos de mucha calidad están formando parte también de estos escenarios que posiblemente también puedan llegar a escenarios internacionales así que muchas gracias a ambos por su tiempo gracias un gusto nosotros vamos a la pausa seguimos con más en nuestro rotativo 5D por 5D televisión